Bueno, y lo prometido era deuda. Estuvimos viendo el espectáculo de Psicorodas y ahora estamos con Bambino y Bambina, que son brasileros. No, yo italiano y él es brasileño. Y ella es brasileña. Sí. Ah, bueno, viste... Porque yo nací en Italia y ella nació en Brasil. Que son hermanos. Sí, somos hermanos. Mi mamá, cuando estaba en Italia con mi papá haciendo otro trabajo en circo, nací yo. Le volvimos a Brasil, después de tres años vengo a ella. Bueno, ¿y qué se siente estar en el circo? ¿Cómo es la vida del circo? Es una vida muy buena. Tiene que tener amor, ¿qué hace? Que me gusta mucho hacer a las personas sonreír. Sacar un sorriso de una crianza, creo que no hay nada más lindo que este. ¿Cuántos años tienen en el circo, Bambino? Sexta generación de familia circense. Ah, sexta. Ya viene años, ya muchos años. Sí, mi familia salió de Italia, de Europa, en Sino, después de la guerra mundial. Salieron, como se dice acá, como se dice, contrabando, ¿cómo es que se llama? Sí, se escaparon, inmigraron. Se escaparon inmigrantes. Inmigrantes para acá, para Argentina, con el circo Sahasani, un circo alemán que tenían a época. Y es en 1912, por ahí, y vieron para acá, y desde ahí está toda nuestra familia, un poquito en cada lado del mundo. Seguro, seguro. Y bueno, muchos años en el circo, vivir en el circo, la actividad. Porque la gente dice, bueno, a ver, son payasos, viven en el circo, pero la vida, ¿es normal? Sí, es una vida normal, pero vos tenés que aprender a convivir con muchas personas de diferentes culturas. Tienes que aprender a convivir con ellos y ellos con nosotros. Entonces, aprendizaje siempre, porque siempre uno tiene una manera de vivir distinta de la tuya. Entonces, uno va aprendiendo un poquito con cada uno. Y para mí, siempre es un gusto, porque aprender a compartir con personas distintas, y eso es muy lindo. Y también es un laburo remunerado, una feria remunerada, porque usted gana para conocer a todo el mundo, toda una cultura, toda una parte culinaria del que me encanta comer, como toda italiana. Aprende otras comidas, otros costumbres, otros idiomas. Y va aprendiendo, es una mezcla de culturas de todo el mundo. El circo es un arte, como puedo explicar, que mezcla todo. Porque ahí tiene el show infantil, el show para adultos, para viejos, para todo el mundo. Todos vienen en el circo. Cuando se habla en palabras de arte, la primera fue el circo. Después vengo el gesto, televisión, todos vengan por el circo. Pero ustedes hacen un humor en silencio, ¿no? Sí. Mudo, como el de Chaplin en su primera época, ¿no? Porque así empezó la cinematografía y el humor también de Chaplin. Sí, porque como yo no hablo muy bien en castellano, da para entender y ella muy bien. Bueno, entonces pasé a hablar y tiene que ser muy bueno hablando para entenderlo y para sacar una risada. Y ya mi laburo de ella, que hacemos más mímicos, tanto acá como en Rusia, en Brasil, todos van a entender, porque es una palabra, es una lengua mundial. Todos van a entender lo que hago sin necesitar hablar, con gesto, con mímica. Tanto el niño de tres años va a entender lo que estoy haciendo, como el viejo de los cien años va a entender lo que estoy haciendo. Y muchas veces critican, ah, ¿por qué no habla? Porque mi humor es una cosa más fina. Yo tento burlar a las personas, como, no sé, va a aparecer imagen, con imagen, con foto, tirando una, ¿cómo puedo decir? Tirando una broma del público en una cosa más chique, una cosa... La casa sana. Sí, entonces uno tiene que aprender, yo tuve que aprender a hablar con mi cuerpo. Si ya no hablo, entonces tengo que hacer con mi cuerpo, de entender lo que quiero decir. Entonces es una cosa muy linda, porque no importa el lugar, el país que yo esté ya. Y sí, tengo que intentar con mi cuerpo, con mi manera, con mi gesto, hacer las personas entender, y con esto sacar una sonrisa, que la persona que se quede dos horas acá, tenga dos horas de alegría, de buen humor, que se sienta bien con esto. Y la verdad que lo hacen muy bien, porque me he reído muchísimo con ustedes dos. Gracias, gracias. Porque es difícil, hoy en día para el circo está muy cambiado, con el Cosa de Soleira una cosa más chique, y nosotros ainda lutamos por el circo tradicional, una cosa más tradicional. Y está siendo más difícil trazar el público para acá. Por eso que el circo Jodas tentó trazar por otro lado una cosa más lujosa, con piso, para ver que no parece que nosotros estamos en un circo, parece que estamos dentro de un shopping, una cosa más teatro. Entonces, el circo Jodas está traciendo otra manera del circo tradicional, que era cejaje, en el piso. Entonces, una cosa más, está intentando trazar el público por otro tipo de, como puede ser, otro artificio, una cosa más distinta del circo tradicional. Como nosotros no podemos tener más animales acá, en América Latina no podemos tener más animales, y entonces estamos, ainda se adaptando, porque hace poco tiempo que sacan a los animales del circo. Y manera así, ah, fácil. Y se puede hacer circo igual sin animales. Sí, claro, claro que puede. Se puede divertir a los niños de la misma forma. Sí, la misma cosa. Entonces, se quedó una cosa, ainda las personas del circo están se acostumándose a los animales, porque mucha gente ainda quiere animales, y hay mucha gente que no quiere. Y nosotros del circo tenemos que adaptarse a los animales, porque antigamente tenía mucho menos número de artistas y más animales. Y hoy no, meten más payasos, más números, porque se sacó una cosa para colocar otra. Y está más difícil, por eso. Igual estamos conseguiendo un poquito de otro. Seguro. Como decía Pablo Cabaleiro, el Mago Sin Dientes para nosotros, es más artístico. El circo trae otra alegría, y realmente el Circo Rodas nuevamente fue nominado y elegido premio Estrella de Mar por variedades. Ahí es donde los conocí, ahí es donde estuvimos charlando. Y bueno, no queríamos dejar esta temporada de volver nuevamente al Circo Rodas. Estar con ustedes, estar con Pablo, y estar con toda la troupe o el elenco que tiene acá el Circo. Nuevamente, en Mar del Plata. Y ahora se van para... No sabemos todavía. No sé si vamos para Bahía Blanca o una otra ciudad que no me recuerdo el nombre. Andan acá cerca, en la provincia de Buenos Aires. Pero siguen acá en la provincia de Buenos Aires o en la Argentina. En la gran Argentina, creo. En la gran Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Creo todavía. No sabemos. Muy bien. O sea que si andan por algún lugar de por ahí, ven el Circo Rodas, hay que venir a verlos. Pero ahora están en Mar del Plata por un tiempo más. Circo Rodas, en Mar del Plata. Muchas gracias, bambino. Muchas gracias, bambina. Y será hasta la próxima. ¡Aquí va a dar sí! ¡Bacho en el core! ¡Beso! Me olvidé de decirles. Desde Mar del Plata. ¡Alex Ortega!